El amor no solo se basa en palabras Sino en cada acto que salga de lo más profundo de tu corazón ¡Zulay a lejos! Tú y yo nos prometimos amor eterno Ambos juramos amarnos siempre Nuestro amor fue floreciendo poco a poco Como un jardín en primavera Apenas solo pasó un tiempo Con otro querer tú me engañabas Apenas solo pasó un tiempo Por otro querer tú me dejaste Me fallaste Traicionaste a mi corazón Con falsas promesas y juramentos ¿Qué voy a hacer vida mía? ¿Qué voy a hacer? Déjalo Todo se paga en esta vida No vale la pena llorar y sufrir Recuerda Que siempre hay una esperanza De volver a amar De volver a querer Tú y yo nos prometimos amor eterno Ambos juramos amarnos siempre Nuestro amor fue floreciendo poco a poco Como un jardín en primavera Apenas solo pasó un tiempo Con otro querer tú me engañabas Apenas solo pasó un tiempo Por otro querer tú me dejaste Diga lo que digas ¿Qué importa? Hagas lo que hagas ¿Qué importa? Tú me has engañado Ingrato En mi corazón ya No hay perdón Diga lo que digas ¿Qué importa? Hagas lo que hagas ¿Qué importa? Tú me has engañado Ingrato En mi corazón ya No hay perdón Como se goza En todo el Perú Así bailando Esta zapateadita Nuestro reconocimiento A la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta Anda Mater del Patisterio Nacional Para la promoción 2013-2014 Especialidad de Historia Y nos vamos gozando Por Juan Hugo Con la familia Villanueva Bravo Escúchalo Y siente la diferencia Y llévalo en tu corazón Y llévalo en tu corazón En tu mente Y en tu pensamiento Zulay Alecos Nuestra bolleguita Música 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 Gracias.